Con su venia, diputada presidenta. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Soy José Guadalupe Ambrosio Gachús, diputado federal por el distrito número 5 en el estado de Morelos. Hoy tengo la responsabilidad de exponer a nombre de Morena nuestra posición en relación en este punto de acuerdo presentado, que con toda justicia reclama la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos que fueron ejercidos en el gobierno del estado de Morelos en el sexenio 2012 al 2018 a las zonas afectadas por el sismo del 2017. Es muy cierto, debemos combatir la falta de información en la aplicación de los recursos públicos. Una información precisa y transparente es fundamental para inhibir la corrupción. Personalmente, quiero informarles que he estado recorriendo los planteles educativos, sobre todo primarias y secundarias, y me he dado cuenta por la invitación que nos han hecho los profesores y padres de familia de la gravedad que se está viviendo en esos planteles. Tenemos muchas dudas a dónde fueron a parar esos recursos que fueron dados a través del Fonden. Hemos encontrado escuelas que aparentemente o a simple vista nos damos cuenta de los graves daños que a simple vista presentan. Y los padres de familia se preguntan si van a ser derribadas porque es un riesgo muy grande que los niños estén estudiando en escuelas que pueden representar un grave peligro. También nos preguntamos por qué no se ha terminado de construir ciertas escuelas en las que las preguntas salen sobrando. Simple y sencillamente están abandonadas las obras. Y me refiero a escuelas donde los niños tienen que estar tomando clases en algunas carpas, si lo digo así, de esa manera porque sí duele y molesta que han sido improvisadas para que los niños puedan estudiar. Mientras, como ya lo mencionaron los compañeros anteriores, se ha derrochado una gran cantidad de recursos en las que no sabemos cómo fueron aplicados porque no hay una transparencia. Nuestro compromiso como diputados, recuérdenlo compañeros, es con la sociedad, no es con los gobernantes, es con la sociedad la que nos puso aquí para que pudiéramos representarlos, para que pudiéramos ser su voz y para poder exigir justicia y sobre todo allá con los niños y con aquellos padres de familia que no tienen a quién recurrir. Por ello es que yo estoy contento de poder representar al Grupo de Morena y decirles que nos sumamos a este punto de acuerdo que presentó nuestro compañero diputado de Encuentro Social. Es todo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Diputadas, diputados.